Ahora nos desplazamos hasta San Antonio, imagínense, de Capiatá, hasta San Antonio, barrio San Blas. Y voy a contarle una historia con final feliz. A ver, resulta que en estos momentos habrá muchas personas internadas. Rosalino González, de 37 años de edad. Vamos a escuchar este audio primero, ¿sí? Es de Villa Elisa. Mi nombre es Carlos Reujo, ganador del auto. Esto, nuevamente yo vuelvo a dar el auto a título personal. No estoy aceptando este premio ya por los motivos que está pasando la familia. Para mí sería demasiado dinero en un auto, por todas las necesidades que está pasando la familia. Por esa razón, nuevamente voy a entregar a la persona indicada nuevamente. ¡Bravo! No, 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 más que Dios se lo pague, entonces no tengo palabras. No, no, no es nada. Es un momento difícil para la familia. Sabemos lo que están pasando, los gastos que están teniendo. Aparte, a mí no le conozco hace años. Es como un hermano para mí. Y gracias a Dios que fui afortunado de sacar, porque desde un principio siempre tuve en mente que si bien yo sacaba el auto, iba a volver a nuevamente a devolver a la persona. ¡Qué lindo! Este video no es un video, no, es un video que más que nada más que yo estoy volviendo, sino más bien para que pueda mostrar que realmente es un sorteo. Bueno, sí, voy a contar la historia. Sí, dale. Resulta que Rosalino González, de 37 años, que ya dije, reside en el barrio San Blas de San Antonio, dio positivo al COVID. Fue al hospital, estoy hablando de hospital público, no encontró cama en UTI, porque tenía que, se agravó la situación y tenía que estar internada esta persona, intubada. Entonces, los familiares decidieron llevarlo a un sanatorio privado. Y allí estuvo 16 días en terapia intensiva. ¿Se imaginan el costo? Estamos hablando de 278 millones de guaraníes, orilla los 300 millones de guaraníes, ¿verdad? Independientemente ya del pago que ya hicieron, un 15 millones para ingresar, otro 10 millones y otro unos, entregó unos 40 millones de guaraníes aproximadamente. Se nota el descuento, llegaba a 300 y algo según la factura y bueno. Sí, iba descontando, ¿verdad? Por Dios. Tenía una deuda de 278 millones de guaraníes. Entonces, desesperada la hermana, que es una modista, y ven, ahí estamos observando el domicilio. Entonces, ella decidió poner, o sea, realizar la familia una rifa solidaria. 50 mil guaraníes era el costo de cada boleta. ¿Y cuál era el premio? El Toyota fue un cargo. Que ella, antes de todo esto, dijo, hizo un préstamo para comprar para su vehículo. Por allá es modista, ¿verdad? Para comprar para su vehículo. Hizo un préstamo. Entonces, no había. Estaba, dijo, la vida de mi hermano es mucho más importante que cualquier vehículo, ¿verdad? Entonces, apostó, puso la rifa. ¿Y quién sacó? Estoy hablando de Carlos Manuel Araujo, que estamos observando en imágenes de Villa Lisa. Y después del sorteo, cuando iba a entregar la llave de su vehículo, él devolvió la llave a la propietaria, indicando que no es el momento para que uno pueda retirar el vehículo. Ellas están en una necesidad imperiosa. Conoce de la historia, dijo, de la deuda que tenía la familia. Entonces, devolvió el vehículo. Y todo lo recaudado, lógicamente, es para paliar, en alguna medida, el pago de la deuda. La familia seguirá continuando con las actividades solidarias para tratar de recaudar hasta completar esa suma de 278 millones de guaraníes. Nancy González, la propietaria, ella nos comentó que incluso enviaron una nota al gobierno, ¿verdad? Famoso el amparo, ¿verdad? Rechazó el gobierno el amparo. Rechazó. ¿Por qué? No saben ella todavía. Esta deuda es exclusivamente del sistema de salud, digamos. ¿Y del sanatorio? Es del sanatorio que le llevaron. Eso fue una locura. ¿Por qué se podría rechazar un amparo, por ejemplo? No sé qué antecedentes hay en este caso. Pero hubo gente que recibió medida judicial para ser atendida. Habría que ver los antecedentes. Y también hay planes ahora para pagar las internaciones de cierto nivel. El tema es que, según escuché, Rodolfo, comentabas antes, ya en el sistema público ya no había posibilidades. Sí, no había caminos. Por eso ellos no quedaron allí. No les quedaba otra que ir directo a un privado. Sí, por eso ellos. Viste, ahí estaba un total pagado de 46 millones que tenían pagados. Y ahí, imagínate que esos 200 y tanto es el restante. El restante, sí. Y tiene que a partir de ahora remar, ¿verdad? No tiene sentido que la gente se vaya a la miseria económicamente por el sistema de salud. Sí, dijo la chica, ni aunque vendiéramos la casa, nosotros vamos a solventar ese gasto. Todos tendríamos que estar amparados. Sí, una vergüenza. Sin distinción. Lo más, por lo menos, reconfortante para la familia es que Rosalino González, el hermano, ahora ya está en casa, en su casa, está en la etapa de rehabilitación, ¿verdad? Después de 16 días en terapia intensiva, superó el COVID, claro, que perdió al familiar y quedó con la deuda también. Ah, sí, muchos casos. Sí, muchos casos. Al menos ahora, el final, verá, la historia feliz con el automóvil y también con el enfermo en casa, pero con la deuda pendiente. Aplausos, porque ganarse un auto también en esta época, ¿a quién le puede venir mal, verdad? Bueno, pero él decía, la intención al comprar el ticket ya era devolver. A lo mejor por eso va a todo. Por eso será. Aplausos Aplausos